Hola, queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, sabemos que a todos nos varió la vida con la pandemia del COVID-19. A unos mucho más que a otros, por supuesto. Desde pérdidas de vidas, pérdidas económicas, depresiones por el aislamiento, pero también se generaron oportunidades que aprovechar y lecciones que aprender. Sin dudas, cómo enfrentar este virus y salir adelante ha sido el reto global más fuerte en los últimos años y en la diplomacia entre los países. Ha marcado nuevas formas de cooperación internacional, poniendo de manifiesto la necesidad de trabajar de la mano, logrando políticas internacionales para todos. Hemos tenido errores y algunas conquistas. A partir de ahora, hay mucho que trabajar para adecuar el concierto internacional y enfocarlo hacia una salud para todos como planeta. Bueno, desde marzo pasado, hemos realizado muchos programas de televisión, de salud, de economía, de políticas sobre cómo enfrentar la crisis. Pero ahora, tal parece, o por lo menos esperamos que así sea, estar en la puerta del inicio de la solución con la distribución paulatina de las vacunas en todo el mundo. Bueno, dedicaremos este programa a hablar sobre cómo ha cambiado la diplomacia en este tiempo de COVID, sobre lo que se aprendió en el mundo y la diplomacia en este tiempo de pandemia y sobre cuáles son las posibilidades reales que ofrece la diplomacia para sortear mejor las crisis que afectan el planeta. Hablar de diplomacia en tiempos de pandemia obliga amigos primero a cuestionarnos sobre qué se ha hecho utilizando la diplomacia como una herramienta efectiva para hacer frente a esta crisis. Y la segunda pregunta sería, ¿de qué manera esta pandemia del COVID-19 ha impactado en la forma de hacer diplomacia tradicional? Para conversar sobre este tema, contamos con la presencia de cuatro embajadores representantes de sus países en la República Dominicana. Nos vamos a la pausa y cuando volvamos, vamos a darles la bienvenida. Volvemos. Amigos, ya estamos aquí sentados con nuestros invitados y le damos la bienvenida a los señores Rudy Cosac, embajador de Guatemala, Carlos Peña Fiel, embajador de México, Daniel Cabrales, embajador de Colombia y Vía Zoom. Tenemos al embajador de Israel, a Daniel Sabán. Todos diplomáticos con gran experiencia, quienes nos hablarán sobre sus reflexiones y sobre las enseñanzas que les ha dejado este difícil tiempo de la pandemia, valorando los desafíos enfrentados. Muy, muy bienvenidos sean todos. Gracias. Gracias, Mónica. Un placer estar aquí contigo. La verdad es que yo extraño los programas que yo suelo hacer, generalmente en dos épocas del año, en Navidad, en Semana Santa, sobre los aspectos culturales de otros países. Y los embajadores son quienes nos cuentan, a veces vienen sus esposas, en otros casos sus hijos. Incluso hacemos, pues traemos bebidas, comidas y lo pasamos también. Y son de las cosas que nos ha quitado la pandemia. De hecho, son parte de lo que ustedes representan en nuestro país. ¿Qué son todos estos aspectos culturales? Sin ni hablar de los comerciales, Daniel Virán, que está también vía Zoom, bienvenido. Pero vamos a hablar hoy de qué nos ha enseñado la pandemia para la diplomacia. En un momento donde estas negociaciones son tan importantes, ponernos de acuerdo, porque el virus, amigos, mientras exista el virus y personas sin vacunar, eso quiere decir que todos nos podemos contagiar, de manera que tenemos que ponernos de acuerdo. Y se han hecho algunas cosas mal, se han hecho otras bien. De las malas hemos aprendido, porque esa es la dinámica de la vida, por eso los errores no siempre tienen todo negativo. De los errores se aprende mucho y así debe ser. Entonces, yo quisiera saber, ¿qué ha aprendido la diplomacia? Y ustedes como embajadores activos, ¿cuáles son las mayores trabas? ¿Cómo ha cambiado esta forma de hacer diplomacia? ¿Y cuál es el futuro? Rudy, puedes comenzar. Claro que sí. Primero, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este bonito programa que recuerdo mucho el navideño, que nos pusimos hasta bailar, compartimos también alimentos, etcétera. Muchísimas gracias, de verdad, Mónica, porque haces tú también unos programas muy especiales con nosotros los embajadores. Con respecto a tu pregunta, quiero comentarte que fueron días muy difíciles para los guatemaltecos que se quedaron varados acá, porque vinieron de paseo o vinieron por trabajo y de repente se cierra el país y se quedan pensando que en una semana o en dos semanas o en un mes todo iba a terminar, pero no, pasamos más del año con la pandemia y entonces tuvimos que organizarnos como embajada para las personas que vinieron con dinero reducido y ya sus hoteles ya los estaban pues prácticamente diciéndole que buscar a otro lugar donde irse. Entonces, los empresarios guatemaltecos, nos organizamos con ellos y ellos abrieron sus empresas y ahí se colocaron a dormir y a darles alimento. La Asociación de Guatemaltecos Residentes aportó dinero y entonces de esa forma pudimos atenderlo mientras los estábamos sacando vía aérea. Nosotros hicimos cinco vuelos, en cinco vuelos los sacamos como 355 guatemaltecos que habían quedado varados por acá. Y en todo este trayecto hemos tenido que ir como sopesando otros temas que después de haber superado el que regresaran a su hogar ahora estamos nosotros con gente que ya quiere viajar, que ya quiere salir pero siempre les estamos diciendo, miren, guarden por favor las medidas correspondientes. Hemos tenido algunos guatemaltecos contagiados, gracias a Dios no se nos ha muerto nadie pero les hemos dado seguimiento personalizado a todos aquellos que estuvieron con el síntoma o con el virus. Que de hecho es una de las responsabilidades de la embajada en cada país representar a esos nacionales que ustedes están aquí por ellos, además de las relaciones comerciales. En el caso de México tengo entendido que fue de los pocos países que no cerró fronteras cosa que no es que estoy criticando el que lo haya cerrado porque es una forma de poner coto a lo que es la entrada del virus. De hecho quizás es algo que es necesario. Pero también tú tuviste, Carlos, muchas personas varadas aquí y tuviste el mismo problema por la cercanía que tenemos entre los países latinoamericanos. Así es, Mónica. Para nosotros, para México, desde el inicio de la pandemia se convirtió en un gran reto para la diplomacia mexicana y la diplomacia mexicana tomó la decisión de llevar a cabo cuatro grandes líneas de acción. Una de ellas, la que ya ha mencionado Rudy también, es la protección consular a nuestros ciudadanos. En el caso mexicano se quedaron más de 1.200 mexicanos varados en República Dominicana en donde los pudimos repatriar en un corto periodo en todas las modalidades desde aviones que nos mandó el gobierno de México, aviones que se compartieron con la iglesia de Jesucristo de los últimos días, aviones que se fletearon, etcétera, etcétera, etcétera. Convenios con las compañías aéreas, las distintas líneas aéreas. Fue un gran reto, pero bueno, esta es una sola de las líneas de acción que tomó la diplomacia mexicana. Otra gran línea fue la línea multilateral, la línea bilateral y la línea nacional. Con respecto a la línea multilateral, desde la última reunión del grupo del G20, el presidente López Obrador fue muy claro en impulsar que hubiera solidaridad, que hubiera fraternidad entre los pueblos y esto se tradujera en un acceso a todos por igual a los instrumentos, a los requerimientos médicos, a los implementos médicos y en su momento a las vacunas. En esta línea de acción, nuestra representación ante Naciones Unidas impulsó una resolución, la resolución 274 de la Asamblea General, en donde básicamente se plantea que se deben de implementar los mecanismos para que el acceso a las vacunas sea universal, sea equitativo y sea oportuno, sin importar la situación económica o el nivel de desarrollo de los distintos países. Esto es algo que seguimos impulsando en forma importante. México está convencido de que la solución a esta pandemia, la salida a esta pandemia, debe ser a través del multilateralismo y de la cooperación. Tú hablas del multilateralismo, Carlos, y tenemos también a Dani Virán, vía Zoom, que es representante, obviamente, el embajador de Israel, que es uno de los países que más activos se ha mantenido en cuestiones de investigación de la pandemia, del virus, de las vacunas y de los medicamentos. Y te pregunto, Dani, en este sentido, ¿qué nos puedes decir respecto a la posición de ustedes con el multilateralismo? Ya que la pandemia surge en un momento donde ha habido muchas críticas al multilateralismo y también muchas alabanzas. Quizás ese era un momento que de no haber surgido lo que es el COVID-19, el mundo hubiera girado un poco más, un poco menos hacia el multilateralismo. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Sí, lo veo, Mónica. Hola, Mónica. Primero, muchas gracias por invitarme. Y saludos a mis embajadores, hermanos ahí, Rudy, Carlos, Daniel. Tú eres más diplomática de nosotros porque dices poco, no poco, mucho. Lamentablemente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Europa? ¿Qué pasó en otros países? Entonces, cerraron frontera. Países amigos, cerraron frontera porque nadie sabía cómo tenemos que enfrentar esta pandemia. Esta pandemia es algo que hasta hoy no sabemos exactamente cómo reacciona y lo vemos que cada día hay nuevos cepas. Hay de cepa de Inglaterra, hay la cepa de Sudáfrica, hay la cepa de Nueva York, y etcétera, etcétera. Es verdad que en Israel, a pesar de todos los errores que sí hicimos, pero también hicimos muchas cosas buenas, y el resultado es que hoy en Israel todo está abierto. Más de seis millones de personas ya se vacunaron. Nosotros también, por la decisión del primer ministro israelí, ayudamos a dos países, Guatemala y Honduras con vacunas, y a pesar de esto, otros países, yo sé que con México, claro, con Colombia, con otros países, también con la República Dominicana, hay encuentros entre profesores en Israel, personal de salud de Israel, y de los países que yo mencioné, y más, sobre la operación de la vacuna, y cualquier país usa otra vacuna, pero está bien. En Israel usamos Pfizer y Moderna, y sí, la diplomacia, yo no pienso que cambió, cambió para este momento, pero hay que pensar hacia el futuro, hay que mirar y hay que decir, miren, nosotros, y no importa qué poder, y no importa qué rico es este país, nosotros vivimos en esta época, que lo vemos que cualquier país poderoso como Estados Unidos o China, y no importa, podemos afectarnos, y para el futuro podemos ver cómo podemos colaborar más, cooperar más, dar la mano uno a otro, especialmente en casos de emergencia, yo soy muy optimista, yo estoy seguro que el mundo va a regresar más rápido de lo que nosotros pensamos a la vida, porque la gente quiere vivir y quieren regresar a la vida, y espero que nuestros líderes van a entender que hay que hacer todo el asesamiento, pensamiento, y seguir juntos adelante, si no vamos a continuar juntos, vamos a perder la próxima guerra, que es un guerra para recordar que no lo vemos donde está nuestro enemigo. Muy cierto esto, Dani, yo creo que es el momento más importante que tenemos que unirnos y volver a lo que es el multilateralismo, como tú muy bien has dicho, que es una, vamos a decir, una forma, una teoría, una forma de hacer las cosas que había estado, vamos a decir, sufriendo. Vamos a preguntarles entonces a Daniel Cabrales, el embajador de Colombia, Daniel, ¿qué tú crees que ha sido la mayor conquista en este tiempo de pandemia? ¿Y de cuáles son esos errores que más podemos aprender en este momento? Bueno, sin duda alguna, nadie estaba preparado para esto. Ni la gran potencia mundial, ni el que le sigue, ni el que le sigue, ni el país más pequeño o más pobre del mundo. Creo que nos cogió, por sorpresa, por así decirlo, no estábamos preparados en ningún país, ni presupuestalmente, ni socialmente, ni familiarmente para afrontar esta dificultad. Primero que todo, nos alejó en los miembros de nuestra propia familia. Casi que nos tocó vivir en la virtualidad, aunque tuvieras la casa de un familiar cercano tuyo al lado. Al principio no sabíamos cómo era esto. No sabíamos si el virus estaba andando en la calle, si estaba en el aire, si te contagiabas respirando a tantos metros, no sabíamos nada. Creo que vivir, nos va a tocar vivir con esto durante un tiempo más y tenemos que sacar lo bueno que tenemos los seres humanos para sobrellevar y prepararnos para lo que viene. Hay una palabra que es muy frecuente o que se ha hecho, se ha puesto muy de moda, que es la resiliencia. La resiliencia en los seres humanos en esta actualidad de pandemia es lo que nos obliga a nosotros a recuperarnos fácilmente y a empezar a mirar las cosas desde otra óptica diferente. Tú hablabas ahora del multilateralismo, de todo lo que podemos hacer entre los países hermanos, los países amigos, luchando a ver cómo podemos ayudar el uno al otro y en qué puedo yo ayudar y en qué nos pueden ayudar a nosotros. Yo creo que es la única manera de superar esto, que nos vamos a, que tenemos que llegar rápido a querer, como decía Dani, a querer, la gente quiere vivir. Yo lo entiendo como que la gente quiere volver a tener su vida normal y a eso nos tenemos que preparar. Hay una gran crisis mundial, va a haber una crisis mundial económica inmediata, tampoco sabemos los alcances porque no vamos a saber los alcances inmediatos de la reactivación y recuperación de los países. Tenemos que avanzar rápido en la vacunación. Yo creo que, y comparto con el presidente Abinader y con diferentes presidentes de la región y del mundo, que las grandes potencias tienen que procurar para que los países que no tengan acceso a la vacuna tengan el acceso a la vacuna, que ayuden a que estos países puedan tener el acceso a la vacuna y dejar que aquellos países que puedan también comprar la vacuna puedan acceder a ellas. Es un tema muy complejo, la verdad, y por eso hacemos estos programas, porque de todos estos errores, de todo lo que ha pasado, la única manera es aprender, porque como muy bien dice Daniel Cabrales, es algo para lo que no estábamos preparados. Ningún país, ni el más rico, ni el más pobre, ni la familia, ni el más viejito de la familia, ni el más joven, entonces aprender de los errores es lo que nos va a hacer sobrepasar esta crisis y estar preparado para otras que vengan. Se ha criticado, por ejemplo, a la OMS, que no actuó con suficiente premura, rapidez, pero tampoco ellos sabían. Igual que como nosotros no sabíamos que nos poníamos en los zapatos, el cobertor de los zapatos, los guantes en las manos, tampoco sabíamos. Entonces ya sabemos mucho más, no del todo, pero ya sabemos mucho más. Entonces, pero sí sabemos que organizaciones como la OMS, como el COVAC, que es esta canasta, esta institución que se ha reunido para que países que quizás no tienen el alcance o los recursos económicos puedan recibir la vacuna, el CEPI y demás instituciones, son necesarios. Y estas instituciones lo que hacen es trabajar para que haya una equidad en la forma de recibir estos recursos. ¿Hasta qué punto esto funciona? ¿Hasta qué punto va a funcionar? ¿Qué hemos aprendido? Los esquemas de vacunación en sus países, cómo han sido. Y yo creo que es el momento de compartir qué se ha hecho mal y qué se ha hecho bien para poder remediarlo o imitarlo. Nos vamos a la pausa y este es el punto que vamos a conversar con los embajadores invitados en este programa Entre Puntos. Volvemos. Entre Puntos de Guatemala, de México, de Colombia y de Israel para hablar qué hemos aprendido en la forma de hacer diplomacia ante este virus del COVID-19. Hablábamos que el mundo ha hecho cosas bien y ha hecho cosas mal. Las malas también hay que compartirlas porque las malas prácticas ante una situación de la que no teníamos noticia totalmente desconocida son normales y hay que mejorarlas para podernos enfrentar en crisis similares en el futuro. Le pregunto a Dani Viran, embajador de Israel, que lo tenemos vía Zoom. Dani, ¿cómo podemos evaluar este capítulo desde el punto de vista diplomático? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué tenemos que corregir? ¿Y cuáles han sido esos puntos que podemos mejorar? ¿Y esas organizaciones internacionales que también han errado? Sí. Mira, primero siempre tenemos que pensar en cualquier operación que hacemos. No importa, siempre podemos mejorarnos. Esta es la manera de pensamiento, en mi opinión. Claro, cuando vamos a terminar, y no tan pronto, lamentablemente, con el tema de la pandemia. Lo que nosotros tratamos de hacer en Israel es casi diariamente evaluar las situaciones. Por ejemplo, algo muy pequeño, que Pfizer dijo que mujeres embarazadas no pueden recibir la vacuna. En Israel empezamos a hacer pruebas hace tres, cuatro meses, y gracias a Dios, hoy mujeres embarazadas no se pueden recibir la vacuna. Tienen que recibir la vacuna porque el peligro es más grande. En otro hospital en Israel, nosotros empezamos también hace un mes de un tratamiento en cantidad de niños entre 11 hasta 16, porque Pfizer, por ejemplo, opera y Moderna 16 y arriba. Estos son pequeños ejemplos. Hay mucho de aprender. Hay muchas cosas que nosotros seguro vamos a compartir con otros amigos en el mundo, porque en cada país estudiaron algo nuevo. En cada país hay diferentes tecnologías, hay diferentes profesores que saben, y si todos unen, vamos a tener éxito. En Israel, el 22 de abril, creo, vamos a tener un encuentro digital, siempre está en Israel físicamente, que se llama Med in Israel. Medicina es realmente enfocamos en telemedicina en el área, en la época de la pandemia. Y vamos a tener muchos participantes del mundo, porque vamos a compartir, no solo compañías israelíes, también extranjeros de 80 países, compartir ideas y experiencia. Entonces, podemos aprender mucho. Lo más preocupante para mí es, si vamos a olvidar muy rápido, y en un mes, dos meses, cuatro meses, cuando estamos en la playa de Punta Cana, o en México, o en otro país, vamos a decir, ah, ya, terminamos con este, no va a pasar nada. No, espero que realmente los países, los líderes van a decir, tuvimos este mal, nosotros tenemos que saber cómo podemos mejorarnos en el futuro, qué hicimos mal, dónde podemos mejorar, cómo podemos seguir adelante, y sin cooperación no vamos a tener éxito. Yo sé, aquí hay tres embajadores que creo que es ejemplo de cooperación que tenemos con Guatemala, con México, con Colombia, que abrimos hace algunos meses, en la época de la pandemia, un centro de innovación, y hay gran colaboración entre los dos países, o los tres países que los embajadores representan, y vamos a seguir adelante. Tenemos mucho que aprender uno de otro. El celebro no está solo en un lugar. Muy bien, Dani, muchas gracias por esta opinión muy cierta, y me voy aquí al piso, y hablamos sobre los distintos esquemas de vacunación en sus países. En Israel, por ejemplo, por WhatsApp, no sé si ustedes han visto, cómo incluso en los centros de diversión, en los centros nocturnos, a jóvenes que quizás no han tenido el tiempo, o no han querido irse a vacunar, se les ofrece, así como si fuese un shock de tequila, claro, con los protocolos recomendados, se les ofrece la vacuna, cosa que me lo encuentro maravilloso, que tengamos ese acceso. Entonces, yo me voy a los esquemas, e incluso le pregunto a ustedes, Rudy, ustedes, por ejemplo, como cuerpo diplomático, que están aquí, en Santo Domingo, depuesto, ¿no? ¿Cuándo, en la República, cuándo se vacunarán, cuándo les tocará a ustedes? Y los distintos esquemas de vacunación que en sus países están dándose, como aquí, que tenemos los adultos mayores, primero, luego los de 60 años, los que tienen problemas, y demás. Sí, gracias. Primero, quiero agradecerle en nombre del gobierno de Guatemala, al embajador Virán, que su país, Israel, fue el primer país que nos donó 5 mil vacunas. Estábamos en una situación política, económica y social complicada, y ellos, de sus propias vacunas, las tomaron y nos las donaron. Así es que, muchísimas gracias, embajador. pues a nombre del gobierno de Guatemala, le digo gracias, y pues exprésele a su gobierno, nuestro agradecimiento eterno. Por otro lado, quiero decirles que, bueno, yo viví en carne propia, el tema del COVID, porque mi madre murió de COVID. ¡Wow! Y entonces, es bien difícil, porque uno está lejos, como embajador, uno está lejos, y no había la posibilidad de viajar, porque todos los vuelos estaban cerrados. ¡Qué doloroso! Y entonces, y en los hospitales, alguien que muere del COVID, inmediatamente lo cierran, y lo sepultan, esté o no esté la familia, y si está la familia, tiene que estar a 30, 40 metros de distancia. Entonces, es una situación complicadísima, pero nosotros sabíamos de eso, a todos nuestros familiares, les comunicamos, lamentablemente sucedió, cinco personas de mi familia, estuvieron contagiadas, todos los superaron, inclusive mi padre, y, pero les digo que es una situación bien complicada, y hubo que manejar, en la, en el dolor que, que se siente de perder, a un familiar muy querido, que manejar, y, y velar también, por los que se quedaron, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, en nuestros países, pues, rápidamente aprendimos, tuvimos que tomar, todas las medidas necesarias, porque al principio, muchas personas creyeron, que, era una broma, que, creímos, en algún momento, que no era cierto, y que sólo se infectaban, los ricos, por ejemplo, decían, sólo los que viajan, se están infectando, pero, ha pasado el tiempo, y ahora, en nuestros países, pues, nosotros ya, hemos recibido, de AstraZeneca, por el mecanismo COVAX, hemos recibido ya, 81 mil dosis, y estas semanas, están llegando otras dosis, y, y creo yo, que el tema de vacunas, va a pasar, como lo que pasó, con las mascarillas, que de entrada, se agotaron, pero después, una sobreabundancia, eso es lo mismo, porque hay muchísimas en prueba, de hecho, y ahora, todo el mundo está corriendo, para salir rápido, ¿por qué? Porque saben, que si se tardan mucho, ya no van a, ya a ser necesarias, entonces, están tratando de correr, por todos lados, va a haber un momento, en que ya, va a haber una sobreproducción, y va a bajar, la demanda, el precio incluso, claro, que es algo tan importante, el precio, la oferta y la demanda, hace que los productos bajen, y haya mayor cantidad, en el mercado. Carlos Peña Fiel, embajador de México, ¿qué podrías decirnos, Carlos, sobre qué, ha hecho mal el mundo, qué ha hecho mal México, qué podemos mejorar, y qué hemos hecho bien también? Mira, sin lugar a dudas, la solución, o la salida, a esta crisis sanitaria, que estamos viviendo, y me referiré, en principio, a la crisis sanitaria, porque también tenemos, una crisis económica, tenemos una crisis de deuda, en puerta, por el endeudamiento, enorme, que han caído muchas economías, muchos países, pero, me enfocaré, en la crisis sanitaria, un gran mecanismo, que se creó, fue COVAX, sin lugar a dudas, este, es un mecanismo innovador, dinámico, pero no ha tenido, la fuerza que se requiere, eso, hay que decirlo, con claridad, hay que ser, totalmente, para mejorarlo, además, efectivamente, yo creo que, hay que, hay que canalizar, más vacunas, hacia COVAX, y distribuirlas, a través de COVAX, hay un dato, estaba viendo, una estadística reciente, que es, medio aterradora, que habla, de que, conservadoramente, hay más de 100 países, en el mundo, que no han recibido, una sola vacuna, ni siquiera de prueba, más de 100 países, en el mundo, y, cuando hablamos, de la concentración, de las vacunas, 10 países, están concentrando, tres cuartos, de las vacunas, y representan, el 60% del Producto Interno Bruto Mundial, es decir, parece que las vacunas, les están llegando, a los ricos solamente, eso, eso obviamente, como humanidad, no nos lo, no nos lo podemos permitir, tenemos que, enarbolar la fraternidad, el amor, como parte, esencial, para salir, de esta crisis, mencionaba yo, hace rato, la resolución, 74, 270, de Naciones Unidas, de la Asamblea General, en donde habla, de generar, un mecanismo, para que, para que la vacuna, en pocas palabras, le llegue a todo, ¿qué estamos haciendo bien? A nivel de América Latina, vía CELAC, la Comunidad de Estados Americanos, y Caribeños, que México está presidiendo, en este momento, tiene la presidencia pro tempore, se hizo un convenio, entre Argentina, México, y la Fundación Carlos Slim, para, la vacuna AstraZeneca, poderla producir, a costo, sin utilidad, y distribuirla, en toda América Latina, ya estamos, en las últimas fases, ya llegaron, las dosis, base, las, la sustancia base, que se produce, en Argentina, ya llegó a México, ya se están produciendo, las dosis individuales, esperamos, que para fines de marzo, principio de abril, esté ya, ya esté, en los países, esta vacuna, se están hablando, de producirse, entre 150, y 250 millones, de vacunas, para toda América Latina, y el Caribe, yo creo que eso es algo, que va a reforzar, mucho, a nuestra región. Ahora bien Carlos, diciéndome tú esto, te pregunto, al mismo tiempo, entonces ya, porque eso ha sido un tema, que también está muy en discusión, y se dice muy necesario, que las farmacéuticas, liberen, lo que son las fórmulas, de estas vacunas, para que otros países, que no tienen, la posibilidad, de sintetizar, vamos a decir, lo que es una vacuna efectiva, para el COVID-19, pueda copiar, reproducir, esto, entonces, AstraZeneca, AstraZeneca, ha cedido estos permisos. En este sentido, te comento, se hizo este convenio, entre AstraZeneca, la vacuna de Oxford, este, el gobierno de México, el gobierno argentino, y la fundación Slim, este, iniciativa privada, una fundación privada, financió, este proyecto, para que la vacuna, salga a costo, y con este objetivo, de que se distribuya, en toda América Latina, y el Caribe, yo creo que esto, es un ejemplo, de multilateralismo, de fraternidad, de solidaridad, que debemos de estar replicando, en el mundo, yo creo que, hoy, el multilateralismo, está en uno de sus, grandes momentos, en donde, puede salir, muy bien librado, o muy mal, o muy lastimado, y yo, coincido con el embajador, de Israel, desde el punto, de vista personal, y desde el punto, de vista de México, la fórmula, para poder, sortear, esta crisis sanitaria, es a través, de la cooperación, y del multilateralismo, yo creo que eso, es definitivo, y fíjate, que todos, estamos de acuerdo, con que el COVAT, ha sido, una institución, muy importante, pero que no ha sido suficiente, no estábamos preparados, lo mismo, la OMS, o sea, la Organización Mundial, de la Salud, tampoco estaba preparada, no sabía, tenía, quizás no tenía, los fondos suficientes, estoy de acuerdo, con lo que dice, el embajador de Guatemala, el señor Rudy Cosac, en cuanto a que las vacunas, y tú mismo, lo has dicho Carlos, que se van a producir, en grandes cantidades, muy pronto, que van a ser suficientes, que van a bajar de precios, sin embargo, hasta ahora, se dice, que la producción, mundial de vacunas, llega a, mil cien millones, y que en todo el mundo, somos siete mil millones, o sea, que hay una gran diferencia, entre lo que hasta ahora, está contemplado producirse, y la cantidad de, de millones de personas, que somos en el mundo, también lo ha dicho Carlos, que faltan cien países, a los cuales no se le, han llegado las vacunas aún, o sea, estamos en el camino, estamos en la puerta, y por eso, hacemos este tipo de programas, porque yo creo, que ha habido, buena voluntad, claro, malos pasos, porque, es como cuando un niño, aprende a caminar, cuántas veces, tienen que caerse, pero eso no quiere decir, que no vaya a aprender, a caminar, entonces, yo te pregunto, Daniel Cabrales, embajador de Colombia, hacia, cuál es el futuro, qué podemos hacer mejor, la responsabilidad, de ustedes, como embajadores, es grande, como representantes, de sus países, incluso, ustedes también, no sé si es cierto, pero, serán los encargados, de lo que se está haciendo, bien, en cada país, donde representan, informarlo, para que se reproduzca allá, o hacer los nexos, para que estos países, puedan trabajar, en cooperación, qué nos pueden decir, bueno, mira, en el segmento anterior, yo decía, que la vida, tiene que, continuar, y que nos tenemos que, reinventar, por así decirlo, para poder, llegar, pero también, tenemos que entender, que el virus, no se ha ido, que la pandemia, no se ha ido, y tenemos, que seguir cuidándonos, los países, siguen, con las medidas, de toque de queda, en algún lado, en medidas, restrictivas, de movilidad, bares, o discotecas, en algunos países, están cerrados, mientras llega, la inmunización, de la sociedad, y de la población, ahora bien, tiene pensado, inmunizar, a 35 millones, de personas, con, a través de la vacuna, Colombia tiene, en este momento, ese es el plan, que tiene Colombia, para, para vacunar, a su población, y Colombia tiene hoy, 50 millones, de habitantes, 50 millones, de habitantes, tú dices, bueno, pero van a vacunar, solo a 31, no, hoy está pensado, 35 millones, millones de habitantes, puede que eso, te dé a ti, el porcentaje, adecuado, para inmunizar, o para controlar, de alguna manera, los efectos, la pandemia, o el crecimiento, de la pandemia, mientras tanto, tenemos que seguir cuidando, que hemos hecho, mal, y que podemos hacer, entre unos, y otros, para poderlo hacer, más rápido, el embajador de México, acaba de decir, y me parece muy bien, la posibilidad, de producir, ahora la vacuna, AstraZeneca, con, con iniciativa privada, Colombia lo acaba, de anunciar también, va a Colombia, a, a buscar, la manera, de producir, la vacuna, cual, cualquiera, no tenemos, en este momento, todavía, el nombre, del laboratorio, que le va a permitir, a Colombia, producir la vacuna, pero lo estamos, buscando, fue un anuncio, del presidente Duque, hace, unos, un par de semanas, un par de días, y que va, buscando, eso mismo, que dice, Carlos, y que dice, el embajador de Guatemala, y Dani, que es, buscar la cooperación, entre nuestros pueblos hermanos, buscar, la inmunización, de nuestros pueblos, de Latinoamérica, del Caribe, porque, definitivamente, el mecanismo COVAX, que en el papel, está muy bien, todavía sigue, con problemas de operación, con problemas de operatividad, y no, le está llegando, de manera rápida, a donde tiene que llegar, sabemos, que pueden haber dificultades, pero lo que necesitamos nosotros, es la agilidad, para, que a la vacuna, le llegue a los países, y, poder salvar las vidas, hay un tema, muy importante, que también, tienen que tener en cuenta, aquellos países, que están, reteniendo, yo, yo, de pronto, la palabra reteniendo, no la utilizaría, pero que están adquiriendo, mucha vacuna, y nos estamos viendo, los países, con un problema, en la operatividad, para colocar la vacuna, Colombia tiene, ya hoy, casi un millón, de dosis, aplicadas, las, empezamos hace un mes, la vacunación, en Colombia, pero tenemos, un millón, quinientas mil dosis, en esto, en, adquiridas, exacto, tenemos quinientas mil, hay que tener en cuenta, que vienen las segundas dosis, y hay que, guardar, conservar, para aplicárselas, porque si no, el tiempo, que son veintiocho días, lo que dicen, en, en la, en la vacuna, Sinovac, que son veintiocho días, que es la que ha llegado aquí, es la que, en su gran mayoría, ha llegado a Colombia, eh, hay que, repetir la dosis, cada veintiocho días, y no se pueden quedar sin stock, pero hay otros países, que, que tienen más stock, que operatividad, para agilizar, y yo creo que eso es lo que, tenemos que mirar a ver, cómo, o los grandes países, deben mirar, cómo pueden, bueno, mira, yo no, yo operativamente, no puedo, o no tengo, la capacidad, para poner, todo esto que tengo aquí guardado, vamos a ir dando, mientras me llega al otro. Y también, por eso se dice, que muchas veces, bueno, cuando solo se puede vacunar, a este tipo de población, los mayores de setenta años, por ejemplo, o de tal, y no ha llegado, ese público totalmente, también tengo que utilizar, las vacunas, porque qué voy a hacer con ellas, también eso hay que considerarlo, nos vamos a ir a la pausa, y a mí me gustaría, tocar un tema, que parecería ser el más light, pero no lo es, y es, se puede hacer, diplomacia, vía Zoom, por llamarlo de alguna manera, volvemos inmediato. Bueno amigos, vacunar a toda nuestra población, creo que es, la meta más importante, de todo gobierno, en este momento, porque, no solamente es la salud, como hablábamos, también es la salud económica, la salud mental, son muchas saludes, si se dijera así, por supuesto, o sea, bromeando, pero, no es una broma, que nuestras economías, se han visto, sumamente lastimados, la salud mental, por ejemplo, de los niños, que no pueden ir a las escuelas, la salud mental de los padres, que quién le va a cuidar a los niños, la de los adultos mayores, bueno, en fin, los trabajos que se han perdido, entonces, yo me pregunto, Rudy, hablando ya del tema, de la diplomacia, por virtual, es posible, que, qué tan, qué tan llegó para quedarnos, se puede reemplazar, será un híbrido, que me puedes hablar de este tema. Sí, en mi punto de vista, es que, el tema de Zoom, y todas las plataformas, que llegaron a auxiliarnos, en un momento de crisis, se van a quedar, están hablando, las líneas aéreas, que proyectan, que ya no, las personas, ya no van a viajar tanto, para ir a seminarios, porque ahora, esta nueva normalidad, nos ha obligado, a acostumbrarnos, a un sistema, que nos facilita la compra, que nos facilita las reuniones, que nos facilita, muchos sistemas de aprendizaje, la educación, como hablábamos la otra vez, va a cambiar totalmente, el 90% de la educación, en el mundo, en cinco años, va a ser, de forma virtual, ya no se van a necesitar, tantos edificios, y si hablamos, digamos, cuando va a terminar, la pandemia, que es otro tema, muy importante, se dice, en el mundo, que la pandemia, va a terminar, por tres razones, la primera, es que cuando se acaben, los, las personas infectadas, otros dicen, que es cuando se termine, el miedo, al, 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 al virus, y otro es, que es, el que dice, la mayor cantidad, de entidades de salud, que son, cuando un país, adquiera 40 días, sin una persona, contagiada, entonces, la más pragmática, nosotros, tenemos que acostumbrarnos, a esa nueva normalidad, porque definitivamente, el mundo cambió, y todo eso llegó, para quedarse, no es lo mismo, por supuesto, reunirse, vía, plataforma, que personalmente, personalmente, yo he estado disfrutando, este programa, que ya teníamos, que dos años, de no tener un programa, con varias personas, y bueno, me lo he estado disfrutando, y digo, miren, estamos con este ambiente, y tú preguntabas anteriormente, y ustedes, aquí en República Dominicana, ya se vacunaron, te digo que no, porque nosotros, como cuerpo diplomático, estamos respetando, lo que el gobierno, está tomando, en otros países, se le ha dado, algún tipo de prioridad, a los diplomáticos, algunos diplomáticos, han viajado, a sus países, para vacunarse, ya Dani, lo estaba diciendo, que él debe ir, a su país, a vacunarse, nosotros, estamos esperando, a que nos digan, cuándo, porque, con la edad, por ejemplo, hay algunos, embajadores, que ya tienen edad, pero, a la hora de querer ingresar, sus datos, se solicita, digamos, el número, de cédula, y nosotros, tenemos el número, de pasaporte, no de cédula, entonces, como cuerpo diplomático, yo acabo de asumir, hace una semana y media, el cuerpo, la secretaría, del cuerpo diplomático, y entonces, la directiva anterior, nos manifestaba, que hicieron la solicitud, al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo refirió, a la vicepresidenta, y, ahí, pues, estamos, simplemente, esperando, que nos digan, cuándo, si en algún momento, nos van a tomar en cuenta, pero es que deben de tomarse en cuenta, los que, los que pasen de la edad, es obligatorio, porque ustedes están legalmente, en la República Dominicana, yo sí sé, porque el protocolo dice, que los extranjeros legalmente, serán de últimos, pero, no sé, ahí, ahí, pues, nosotros, estamos siendo muy respetuosos, de lo que, las autoridades de República Dominicana, están diciendo, y, nos vamos a acoplar a ella. Y esto, y la otra opción sería, irse a vacunar a su país, pero, solo tomar un avión dos veces, por vacunarse, también es, es como mucho, cuando no estamos, no están ustedes en Puerto Rico, que es más cerca, ¿verdad? Sí, hay que ver, hay que, hay que estudiar, y yo me imagino que, la Secretaría, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que está tan atento, a todo lo que está pasando, es uno de los puntos, y si alguien está viendo este programa, también debe de recordárselo, a nuestro amigo, el canciller, Roberto Álvarez, quien goza de todo el aprecio, de este programa, entre puntos, invitado frecuente, mucho antes de ser canciller, a este programa, pero, qué buen punto este, Rudy, porque, por menor que sea el grupo, de que se habla, ¿quién más que la diplomacia, para saber que necesita, la atención necesaria, en el caso de, los vacunados del cuerpo diplomático, Rudy? Yo quisiera, decir algo, sobre este tema, no, no, no queremos nosotros, el cuerpo diplomático, tener, o que se, que se cree como, como algo, en la población dominicana, como que vamos, como que, estamos buscando, que tenemos que tener un privilegio, sobre esto, somos respetuosos, del programa de vacunación, de cada país, yo comparto con Rudy, esa posición, estamos esperando, que nos toque, cuando nos toque, yo ya, por lo menos, aquí un poquito más light, quise, quise opinar, la República Dominicana, lanzó, audazmente, una estrategia, de, acompaña a un adulto, mayor, y, 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 tú también tendrás tu vacuna, yo voy a ir con Carlos, y, 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 yo tendré mi, mi, mi vacuna, pero, mira, Carlos, tú no sabes si su esposo iba a querer ir con él, para que se la pusiera, esto es una broma, Carlos, ni tan broma, yo estoy en la segunda ronda, pero, pero, estamos esperando, estamos esperando, No, pero acuérdate que él va ahora contigo en la primera. Pero yo quiero, yo quiero que esto quede también, yo tengo conocimiento de que ya extranjeros también están accediendo aquí a, a, a la vacuna, en, en, según el programa de vacunación, República Dominicana lo ha dicho, dentro de los que están regularmente acreditados, se lo escuchamos así al Ministro de Salud, de los que regularmente están acreditados en República Dominicana, van a acceder a la vacuna, así como, en nuestros países también, los extranjeros lo están. Claro. Y, pero, en ese sentido, hubo una reunión de, pues, de diplomáticos, y ahí hablábamos del tema, que, también, que va a pasar con los, digamos, en el caso de los guatemaltecos, los mexicanos, y los colombianos, y de otras nacionalidades, que están aquí, pero sus, sus documentos están en trámite, o se quedaron ahí, y no tienen sus documentos, porque, ¿para qué negarlo? Que sí existe personas que no quieren documentarse, se quedaron acá, se casaron, pero, pero no están documentados, y entonces, ahí es donde elementos como Naciones Unidas, organizaciones internacionales, humanitarias, que nos pueden ayudar, para, pues, también colaborar con estas personas, que es, que es una realidad, que viven aquí, en República Dominicana, y que, no están registrados, y que, por lo tanto, hay que buscar una medida alterna, para solucionar ese tema. Y fíjate, Rudy, esto puede colaborar, a que todas las personas del mundo, entiendan lo importante, que es la identificación, y la legalización, de su ciudadanía, en un país donde vive, porque, como tú muy bien dices, es una situación, que existe en todos los países del mundo, y muchas personas, no le dan la importancia necesaria, a lo que es esta legalización, y sí lo tiene, para todos, es muy importante. Sobre este tema, yo sí quisiera, enfatizar lo que ya, Daniela, ha mencionado con claridad, además de que estoy en el segundo grupo de edad, en el sentido, de que, como cuerpo diplomático, no queremos ningún privilegio, no queremos ningún tarato preferencial, sino, simplemente, pues, ser tomados en cuenta, como cualquier ser humano, en el caso mexicano, la política es, y fue definida desde un principio, la vacuna es universal, y gratuita, sin importar situación migratoria, así se está ya vacunando en México, solamente de acuerdo a rangos de edad, ¿cuántos vacunados hay en México? Me dijiste. Llevamos más de cuatro millones cuatrocientas mil dosis aplicadas al quince de marzo. Muy bien. Este, hemos tenido días, estamos obviamente afinando el mecanismo, pero hemos tenido días de hasta trescientos cuarenta mil personas vacunadas en un solo día. Dios mío, sabemos que México es enorme también, pero es un gran lobo. Doscientos veintiséis millones de habitantes, así es que es un gran reto. Tienen que darse rápido. Sí, y déjame decirte, México fue de los primeros diez países en el mundo que inició su vacunación, nosotros iniciamos el veinticuatro de diciembre, este, digo, dentro de los diez primeros países en el mundo, muy rápido. Ustedes tuvieron las pruebas también, en los ensayos. Sí, también participamos en los ensayos de varias vacunas, de la de Pfizer, de AstraZeneca, eso nos ha permitido saber que por nuestra, nuestras características propias, tenemos poco, un bajo nivel de rechazo. Sí, México, México ha estado muy ocupado en ese sentido, este, pero, no obstante, estamos convencidos en que, si bien nuestro plan de vacunación, ahí va, tenemos que compartirlo con todos los demás países. Hay un dato estadístico que a mí me aterra, que dice que, que señala que si seguimos el ritmo que se lleva hasta este momento, la población mundial estará vacunada hasta mediados de, de dos mil veintitrés. Guau. Lo cual como, como humanidad no nos podemos permitir, no. Es demasiado largo. Y, y repito, México ha sido enfático en que la vacuna debe ser universal, debe de ser para todos, sin import, sin ningún tipo de extensión, debe ser parte de la fraternidad. Rudy hace rato mencionaba que algo que hemos vivido como, como humanidad es el miedo. Y, efectivamente, es un sentimiento que nos ha generado. Miedo. Toda, toda esta situación. Y, ante el miedo, como seres humanos, el miedo es un sentimiento y los sentimientos no son. Son libres. Son libres, no son ni vuelos ni malos. Lo bueno o lo malo son las actitudes. Exacto. Y como humanidad hemos tomado dos tipos de actitudes. Una actitud egoísta, tanto en lo individual como como países, de primero yo y primero los míos. Y hay otros países y otros seres humanos que hemos optado por la fraternidad, por el amor, por la solidaridad. Yo estoy convencido en lo personal, y México está convertido también como nación, en que es la fraternidad, el vernos todos como hermanos, el saber que todos estamos juntos en el mismo barco, este, y que juntos debemos de salir adelante. Y el mundo cada vez es más pequeño porque estamos más cerca. Y si estamos más cerca, nos podemos contagiar más rápido también. Entonces, la diplomacia, amigos, y por eso hemos hecho este programa, son los canales institucionales de comunicación entre países. Cuando se cortan esos canales personales, como los que tuvimos durante todo el tiempo antes de la pandemia, que era más fácil ir allí, venir aquí, comunicarnos, quedan los canales institucionales. Y por eso tenemos que reforzarlos, entendernos mejor y saber cómo sería mejor remediar una crisis. Para eso estamos aquí hoy, para hablar de esto. Muchísimas gracias a los embajadores de Guatemala, Rudy Cosac, al embajador de México, Carlos Peña Fiel, al embajador de Colombia, Daniel Cabrales, y al embajador de Israel, Dani Virán. Señores, será hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.